pipa brasil aeropuerto jugando con el celu esta es la parte norte donde hay arrecifes se puede ir a hacer snorkeer muy lindo ahí en esos pececitos quedó mi gopro ponta negra es una playa que está cerca de natal por lo tanto hay muchísima gente es lindo y tiene unos atardeceres preciosos como alquilamos un auto tuvimos la posibilidad de ir recorriendo diferentes playas en julio cuando estuvimos nosotros había mucho viento y esta playa fue la que menos viento había así que era muy linda y aparte hay una balsa que te cruza enfrente la playa que elegimos para estar fue hace son mis piernas mis pieses la playa que elegimos como decía recién fue madeiro es una playa que estaba protegida de los vientos entonces muy bonito para estar ahí y es la playa donde tenés acceso a playa do bolfinho que bueno se accede únicamente por la costa entonces hay que estar muy atentos a las mareas hay que informarse ni bien uno llega a pipa o a los alrededores este es el camino a golfinho esta zona con marea alta queda cubierta de agua la posada también muy linda estaba a un kilómetro y medio del centro la pileta le sacamos foto no más caipiriña nocturna el centro de pipa durante la semana había poca gente pero el fin de semana explotó se llena y estas son algunas de las anayas de acción bueno faltaba para hallar amor que está ahí pegado a pipa en el centro y fuimos al sur también no encontré fotos pero hay lugares muy bonitos y y y y y